Sálvame lo ha vuelto a hacer, un llamativo paso a informativos que ha vuelto a sorprender a todo el mundo. Hacía ya un tiempo que no se producían, en los que veíamos las caras de Piqueras aguantando el tipo de sus compañeros que lo daban todo en plató, desde peleas, risas o momentos muy incómodos mientras él tenía que comenzar informativos con noticias no muy agradables. En esta ocasión le ha tocado a Alba Lago, la periodista encargada de conducir el telediario en vacaciones. Sálvame Tomate se convirtió en una discoteca en la que avisaron a los colaboradores quién iba a ser los participantes de la última cena. Encendieron la música avisando de que sería Lidia Lozano y Laura Fá y todos se pusieron a bailar dándolo todo, como despedida del programa hasta el día siguiente. Nos vamos, mañana más datos de la pareja de Laura Fá y Lidia, hasta mañana, mientras la incontrolable Anabel Pantoja continuaba dándolo todo en primer plano, mientras la periodista Alba Lago mantenía el tipo antes de arrancar el informativo, con la música aún de fondo de Sálvame. Dinos por aquí abajo qué te parecen estos pasos de Sálvame a informativos. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito para recibir más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!